Ya estoy cansada Por favor ya no hable Por más que quiero yo ponerle la solución Te has empeñado, te has maltratado a mi corazón Has destruido el amor que yo detuve Poco a poquito sabes bien y lo has notado Has maltratado a la familia por placeres Me has engañado cada vez que tú lo quieres Quiero que sepas que mi amor ya tiene dueño Es todo un hombre y también un caballero Él sí me escucha y me da todo el cariño No como tú, con tu estúpido chantaje Tú te comportas como niño Ya no me llores Ya no me implores Ni te arrastres Márchate pronto Lárgate ahora Tú me lastimaste Has destruido el amor que yo detuve Poco a poquito sabes bien y lo has notado Has maltratado a la familia por placeres Me has engañado con muchísimas mujeres Quiero que sepas que mi amor ya tiene dueño Es todo un hombre y también un caballero Él sí me escucha y me da todo el cariño No como tú, con tu estúpido chantaje Tú te comportas como niño Con lágrimas de cocodrilo ¿Es todo un hombre y aún?